¿Qué es la experiencia que nos lleva a la condición de vivir placenteramente? O por el contrario, nos podría llevar a una experiencia de mucho sufrimiento o quizás de algo de malestar. Entonces, estoy aquí para hablarles de cuáles serían las condiciones que podríamos estar viviendo hoy, de cómo el mundo se transformó y cambió en los últimos años, después de 1973, y cómo esos cambios pueden estar afectando nuestra experiencia emocional en el trabajo. Lo que podemos decir entonces para empezar, la tesis central es, tenemos un mundo del trabajo y tenemos una actividad que nos toma mucho tiempo de la vida, que puede tener una doble valencia. Por un lado, el trabajo puede ser una experiencia liberadora, emancipadora, realizadora en nosotros como seres humanos, pero también por otro lado, el trabajo podría ser algo que nos esclaviza, algo que nos subordina, algo que nos podría representar sufrimiento. La condición actual nos ha llevado exactamente a una condición no muy favorable, y es que experimentamos cada vez mayor nivel de malestar en el trabajo. La pregunta que entonces podríamos hacernos es, ¿por qué experimentamos cada vez más malestar en el trabajo contemporáneo? Y aquí tendríamos algunas condiciones que plantear. Pero la primera que podríamos plantear es, bueno, ¿y qué podríamos entender por malestar? ¿Cierto? Porque además lo he nombrado y lo he nombrado seguido de otra palabra, ¿cierto? Otro concepto que es el de sufrimiento. Y hay una diferencia en la experiencia subjetiva de estas dos dimensiones. Una cosa del malestar, entendido como una experiencia de tensión psíquica, que tiene un carácter y es que es difusa, indeterminada, pero también es desgastante. La particularidad del malestar es que es un estado de tensión, pero es indeterminada. No sabemos exactamente por qué, digamos, a veces experimentamos ese estado de tensión. Pero sin duda, como es una experiencia de tensión, es desgastante para nosotros emocionalmente. El malestar en el trabajo sería esa experiencia de tensión difusa e indeterminada, que es desgastante y que está asociada a la experiencia de trabajar. Y lo que tendríamos hoy en día es que los estudios nos están mostrando, y cada vez lo vemos más, yo cada vez soy llamado, ¿cierto?, por personas frecuentemente, que quieren hablar conmigo porque experimentan algún nivel de malestar. Lo que podemos decir entonces es que tenemos una tendencia a una generalización del malestar, ¿cierto?, como una experiencia subjetiva en el trabajo, una experiencia emocional relacionada con el trabajo, y también tenemos una profundización del sufrimiento. Eso para decir que no todos en el trabajo sufrimos, pero que algunos que sufrimos estamos experimentando un sufrimiento cada vez más intenso. ¿Pero qué es el sufrimiento? Entonces, para diferenciarlo en este sentido de esa otra categoría que he nombrado. El sufrimiento puede ser entendido como una experiencia también de desgaste, ¿cierto?, es una experiencia también tensionante emocionalmente, pero cuya condición central es que deriva de un sinsentido. El sufrimiento es una experiencia de tensión derivada en encontrarle sentido a lo que hacemos. Y esto no tiene que ver solamente con el mundo del trabajo. Cuando, por ejemplo, tenemos una pérdida amorosa, el sufrimiento se refiere a que tenemos una experiencia de tensión porque no entendemos por qué pasó eso, ¿cierto? O sea, no entendemos por qué se nos ha muerto, por ejemplo, una mascota, y a pesar de que sabemos racionalmente que se ha muerto por una razón clínica, no aceptamos fácilmente que se haya muerto. O en el caso de una pérdida amorosa, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué pasó?, ¿por qué se fue?, ¿cierto? Y le salen las preguntas de qué tiene él que no tenga yo, ¿cierto? Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, de dónde es, a qué diga el tiempo libre. Esas dimensiones lo que están diciendo es, hacemos preguntas a las que intentamos encontrarle un sentido a lo que está pasando con nosotros emocionalmente. Cuando no encontramos sentido, entonces esa experiencia es una experiencia intensa que produce una condición de sufrimiento. Hagamos una metáfora para que entiendan la diferencia entre experimentar malestar y experimentar sufrimiento. El malestar es lo que uno le da cuando tiene gripa, pero el sufrimiento es lo que uno le da cuando tiene un cólico, ¿cierto? La cosa ahí ya no es tan tolerable, es mucho más intensa y obliga a tener que hacer algo necesariamente. En el trabajo podríamos estar experimentando, en términos generales, más o menos ampliamente, una experiencia de malestar, pero algunos tienen efectivamente una experiencia de sufrimiento y de eso es lo que los psicólogos clínicos del trabajo nos ocupamos, de pensar por qué personas están experimentando el trabajo como una condición de sufrimiento. Lo que podría decir entonces es que hay dos fuentes del malestar o incluso del sufrimiento. Unas que son de carácter objetivo, que son las condiciones materiales y simbólicas, también las condiciones relacionales en las que desarrollamos el trabajo, y otras que son las condiciones singulares, esas que tienen que ver con cómo es cada uno de nosotros en su particularidad como individuo. Esta combinación podría ser una combinación, digamos que si es demasiado distante, es una situación que nos produce mucho malestar. Digámoslo de esta manera, en la medida en que haya un desfase más amplio entre lo que son las condiciones objetivas o lo que se espera en el trabajo y lo que yo soy como sujeto, ¿cierto? Y lo que yo espero, ese desfase mayor podría producir mayor nivel de tensión y por supuesto mayor nivel de malestar o incluso de sufrimiento. Miremos entonces qué condiciones podrían estar en el lado del objetivo, que podrían estar determinando que experimentemos el mundo del trabajo como un mundo no siempre tan agradable. Por un lado tenemos una condición específica que es la fragmentación laboral, en la cual la fragmentación del mundo del trabajo produce precarización del trabajo y esa precarización del trabajo produce una emoción muy particular y es la sensación de estar en condición de riesgo. No tenemos la certeza de que vamos a tener siempre el trabajo, que en cualquier momento podríamos ser echados o que quizá no nos vuelvan a contratar. Y no hay nada que asuste más a un sujeto que trabaja que la condición del desempleo. El riesgo del desempleo es una situación que se vive de una manera muy angustiante particularmente porque el trabajo no solamente es un problema de ganar dinero, el trabajo no es solamente un problema de producir. Trabajar es también construir una identidad. Trabajar también es definir un lugar en el mundo. Generalmente cuando nos presentamos, cierto, ante los otros decimos en primera instancia nuestro nombre y generalmente después lo que decimos es nuestra ocupación. Es decir, que el trabajo nos provee un factor psicológico que es importante y es la identidad. Cuando sentimos amenazados, la pérdida del trabajo que sentimos amenazados es la posibilidad de tener una identidad en este mundo socialmente activo. Lo segundo es que hay una presión muy fuerte entre los iguales. Esta presión entre iguales es derivada de una condición siguiente que es que hay una situación de fuerte individualización de la relación de trabajo. La gente está muy preocupada por triunfar por sí misma y eso implica entonces que hagan cosas como las siguientes. Una es que cacarean demasiado lo que hacen, cierto, andan diciéndole todo el tiempo a los demás qué es lo que están haciendo. A uno le llega un correo, por ejemplo, una cosa que hizo un colega y uno dice ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Por qué me lo informa a mí? Ah, porque él está en un juego estratégico. Está en el juego estratégico de promocionarse a sí mismo, de decirle al jefe, mire cómo yo trabajo, mire cómo soy de bueno, mire cómo soy de importante porque él siente el miedo de ser expulsado de la escena del trabajo y eso es una manera de protegerse. Lo segundo es que entonces aumenta el nivel del control sobre los compañeros. La anda vigilando constantemente en un ejercicio que podemos decir es un ejercicio de vigilar y criticar, cierto, todo el tiempo anda diciendo donde el otro se equivoca, lo regula demasiado, eso es una manera que él neutraliza que el otro pueda salir un poco más adelante porque está en una relación de competencia. El problema es que esa relación de competencia produce un efecto de individualización y entonces experimentamos el mundo del trabajo cada vez más solos, cierto, pero también el mundo de la universidad. Quizás la individualización no sea solamente un problema del trabajo sino que es un problema de las relaciones sociales contemporáneas. Y esta condición de soledad hace que experimentemos el trabajo como sin la posibilidad de experimentar en él la posibilidad de la amistad. Enrique Dufinex, un autor francés, dice en el mundo del trabajo los amigos no existen más, cierto, es muy difícil tener amigos porque la relación de competencia disminuye estas posibilidades. Por otro lado tenemos la intensificación laboral y es este hecho de tener que trabajar cada vez más, cierto, con cada vez menos, hay menos recursos para trabajar y esta condición produce una que le es generalmente asociada y es la invisibilización laboral. Tenemos que trabajar en espacios donde no nos están viendo, como diría la canción de San Cierto, cuando trabajamos, cuando nadie nos ve y esa es una condición que va a tener un efecto muy fuerte y es que va a debilitar una condición que el trabajador necesita para poder mantenerse afilado como herramienta y es el reconocimiento. Cuando usted no lo ve, lo que hace, usted pierde las posibilidades de que el otro testigo se esfuerza y por lo tanto lo reconozca. Pero como hay dos condiciones que están en juego y es que estamos en competencia pero además trabajamos fuera del mundo del trabajo, fuera de la escena laboral formal, entonces tenemos un problema y es que no obtenemos la recompensa simbólica que es el reconocimiento. Y por otro lado, tenemos una situación muy complicada que manejar. Tenemos que trabajar bajo el régimen de la contradicción. Los jefes nos dicen qué, pero no nos dicen cómo y menos con qué, cierto, y eso es una situación que problematiza la situación del trabajo porque nos pone en la urgencia de tener que resolver el trabajo a veces de manera muy precaria. Pero adicionalmente tenemos en el mundo social más amplio cuatro culturas que van a intensificar las situaciones de malestar. Por un lado tenemos una cultura de la urgencia que es la dictadura del tiempo rápido, del tiempo acelerado, en la cual sentimos que todo el tiempo estamos un día atrás de donde deberíamos estar, cierto, que el tiempo no alcanza, no es suficiente, que estamos siempre un poco atrasados con lo que deberíamos entregar. Lo segundo es que tenemos una cultura del narcisismo en la cual la individualización es mucho más fuerte y se vuelve una cultura más o menos legítima en la que primero yo, segundo yo, tercero yo, y eso está muy bien para el yo, pero está muy mal para las razones con el otro. Lo tercero es un culto a la imagen, cierto, una cosa que ha denunciado un autor que es Guy Debord que dice, estamos en una sociedad del espectáculo, cierto, todo es foto para el Facebook. En el mundo del trabajo también eso funciona y hay una condición en la cual todo lo que hacemos cobra un valor de espectacularidad. Todo lo que queremos hacer lo queremos mostrar para los otros como un asunto supremamente interesante que tiene mucho valor porque estamos en el juego estratégico de la competencia, hacernos visibles, hacernos más empleables. Finalmente hay una condición que es muy fuerte y es el culto al desempeño. El éxito como un valor excesivamente sacralizado. Tenemos que entonces todo el tiempo ser exitosos y si no lo somos entonces experimentamos dos sensaciones. Por un lado, culpa de no alcanzar el éxito, pero por el otro, si lo tenemos, mucho temor de perderlo. Hay un autor que es Bill Chunhan que dice, somos una sociedad del rendimiento, estamos excesionados con rendir, pero también entonces tenemos un efecto, somos una sociedad del cansancio y por lo tanto del dopaje. ¿Qué significa el dopaje? Que para poder alcanzar las metas de la productividad, la intensidad, digamos, de trabajo que nos piden, tenemos que recurrir a psicoactivos. Algunos usan los más fuertes como la marihuana, la cocaína, otros más sutiles, cierto, como el Vive Cien, cierto, el Red Bull o incluso el café. Esa es una manera también de activarse biológicamente para poder rendir ante las exigencias que nos hace el mundo del trabajo contemporáneo. Bien, y hasta ahí les conté la parte externa. La parte interna, es decir, la que tiene que ver con nosotros como sujetos, es la otra parte que también puede ser la determinante de por qué sufrimos en el mundo del trabajo. Digamos que estamos ante el efecto de la doble negación, como un determinante subjetivo de la experiencia del malestar. Por un lado, tenemos la negación de los trabajadores como sujetos de deseo. ¿Qué significa eso? Que muchas veces estamos forzados a trabajar en condiciones en las que lo que hacemos no nos apasiona y no tenemos suficiente autonomía. Muchas veces, horarios rígidos que no nos permiten hacer el trabajo en el ritmo subjetivo que para nosotros sería el más indicado. Los profesores universitarios, por ejemplo, sufren mucho cuando les ponen horarios rígidos porque uno no siempre produce un artículo sentado en la oficina. Uno se lo produce a las 2 de la mañana, otros se toman un café y comienzan a escribir a las 10 de la noche y terminan a las 3 de la mañana, pero uno no lo hace en el día. Pero si tiene que ir a la empresa, pues entonces está trabajando en el día y después trabajando en la noche. Un jefe debería entender que ese ritmo de producción es singular y que hay personas que trabajan sin necesidad de estar en la oficina y que cumplen con sus metas sin necesidad de que sean vistos. Lo que tenemos entonces también es que además de que muchas veces estamos trabajando en una cosa que no tiene nada que ver con lo que nos gusta, con lo que deseamos, tenemos un problema derivado de lo que les conté hace unos momentos. Como tenemos relaciones de fuerte competencia, pero también de alta individualización, tenemos una experiencia de mutua negación del reconocimiento. Estamos trabajando bajo un régimen de la indiferencia y de la poca solidaridad. Es muy difícil reconocer al otro, muy difícil decirle, hombre, qué bien que lo hiciste. Nos cuesta dificultad porque eso es interpretado como una ventaja competitiva que se le da al colega. Y en ese mismo sentido, entonces, procuramos evitarlo. Pero hay un problema. Los sujetos necesitamos, como una condición fundamental en la existencia, ser reconocidos. El reconocimiento es una experiencia de afirmación del otro. ¿Han sentido alguna vez esa incomodidad de experimentar sentarse o pararse al lado de otro, al lado de un ascensor, y no poderlo saludar, o no saludarlo, o que no lo salude a usted? Esa experiencia maluca es lo que yo les digo, es una experiencia de tensión psíquica. ¿Cierto? Es una experiencia de por qué no nos saludamos. ¿Cierto? Nadie se explica por qué no nos saluda, pero ninguno de nosotros tomó la iniciativa de hacerlo. Es más raro, además, cuando usted saluda y el otro no contesta. La cosa es peor todavía. ¿Cierto? Porque ahora ya usted dio el paso, pero el otro no fue capaz de recíprocamente devolverle el saludo, que es el primer signo de reconocimiento social. Lo más curioso, que usted no haya saludado, se baja el ascensor y se despida. Y uno dice, se enloqueció, no saludó, pero se despidió. O sea, él sí sabía que yo estaba aquí, pero no se había arriesgado a reconocerlo. Bien, estas dos condiciones producen ese efecto de malestar en el trabajo y es muy frecuentemente citada. Yo diría que, en mi comprensión, la fuente mayor de malestar en el trabajo hoy en día es el no reconocimiento, pero sobre todo, el no reconocimiento derivado de la relación de competencia. La otra, sin duda, es no estar haciendo lo que a uno le gusta. A veces, incluso, las personas experimentan una vida muy insatisfactoria porque tampoco estudian lo que les gusta. Yo he tenido que recibir muchas veces personas que quieren estudiar una carrera como la psicología, pero vienen de la ingeniería. Y uno dice, ¿qué le pasaba? No, pues que yo creí que eso era lo que tenía que hacer porque mi mamá me dijo que eso era bueno o porque iba a ganar dinero o porque mi papá tiene una empresa de ingenieros, pero la verdad, eso no era lo que yo quería y, en efecto, no lo soportó y al final tuvo que cambiar de carrera. Tenemos, entonces, que el reconocimiento es una variable muy importante. Necesitamos dos tipos de reconocimientos cuando hacemos el trabajo. La cosa es sencilla. Es pura ley de Newton, ¿cierto? A toda acción, una reacción. A toda contribución hecha en el trabajo, una retribución, digamos, reconocida como retribución simbólica o reconocimiento. Este reconocimiento es entendido de estas dos maneras. Uno, toda persona que trabaja necesita que le digan qué tan bien lo hizo y toda persona que trabaja necesita qué tan útil es eso que hizo. Estas dos cosas son fundamentales. Y este panorama que les planteo sería lo único que es posible pensar alrededor de los que están experimentando en el mundo laboral contemporáneo. Es tan nefasto esto que estoy diciendo para hoy. No podemos pensar qué algo se podría hacer y les voy a decir sí, hay algo que se puede hacer. Y siempre podemos hacer mejor aquello que está en nuestras manos. Es posible que no podamos cambiar el capitalismo y tampoco la forma del trabajo contemporáneo flexibilizado. Pero sí podemos hacer algunas cosas que están en nuestras manos y que son sencillas. Por un lado, tenemos la posibilidad de hablar de nuestro malestar. Conversar es una forma de reaccionar el malestar. A veces tenemos que hacerlo con personas fuera del trabajo, a veces lo podemos hacer con un compañero. De otro lado, reencontrar el sentido. Si usted está haciendo una cosa que no tiene sentido o se lo reencuentra, ¿cierto? vuelve y piensa cómo lo redirecciona para encontrar el sentido o simplemente busque una actividad que en efecto tenga ese sentido que para usted digamos es el que le da valor a lo que hace. Búsquelo infatigablemente, ¿cierto? Si no lo tiene, renuncie. Si ese no es el trabajo que usted quiere, busque otro. Pero no tiene por qué quedarse allí porque lo único que podría pasar es que reproduciría constantemente la experiencia de su malestar. Otro, recobre la solidaridad en el trabajo. Consiga a un amigo, establezca una relación de solidaridad con la que usted pueda digamos tener el mínimo de confianza para poder hacer el trabajo mejor y compartir más. Y lo último, reconozcamos mutuamente. Es muy sencillo. Cosas como saludar, agradecer, exaltar el que lo ha hecho bien o pedir perdón al que hemos afectado no sería más que darle la oportunidad al otro de sentirse reconocido por lo bien que ha hecho. Lo más elemental y a veces más difícil sonreír. La clave entonces está en la pasión. La forma en la que podemos exorcizar el malestar es trabajar en lo que te apasiona, en lo que está comprometido tu deseo. Lo importante es que hemos descubierto que la gente que trabaja lo que le apasiona generalmente lo hace muy bien porque como le apasiona generalmente lo perfecciona. Como lo hace muy bien generalmente también lo busca mucho y por lo tanto entonces también se destaca y como se destaca entonces también gana dinero. La clave entonces para tener una vida laboral más feliz y próspera es trabajar en aquello que te apasiona. no hay ninguna duda sobre esto. El mensaje de adentro sería si quieres experimentar una vida laboral que sea mucho más satisfactoria trabaja en lo que te apasiona y no negocies eso. Gracias.